Quedan 47 días para que los españoles vayamos a votar en las próximas elecciones municipales y autonómicas. El PP es la primera fuerza para El Mundo y la Razón, los sondeos que han encargado estos periódicos. Los de FIJO estarían cerca de los 140 escaños, con una ventaja de más de 40 sobre el PSOE. El país que le ofrece mejores expectativas al PSOE reduce la ventaja del PP a 122 sobre 109. ¿Que Sánchez pierde voto? Pero pierde voto por los dos lados. Porque los socialistas han perdido definitivamente uno de cada 10 votantes. Y tiene otros dos en riesgo. Mantienen una fidelidad de voto del 67%. Pero si se diera una situación así, ante un margen estrecho, ¿quién es la tercera fuerza? Es muy importante. Si es Vox o si es esta cosa de Yolanda Díaz. Para El Mundo y El País, Vox baja. Poco, pero baja. Estaría por encima de los 40 escaños. En La Razón pronostican que podría repetir los 52 que tiene. Y en cuanto a Podemos y Sumar, es más farragosa la cuestión. Pero El Mundo ha hecho dos proyecciones. Una con hipótesis de que por fin concurran en una candidatura de unidad. Y otra en la que fueran dos candidaturas distintas. En este último caso, podría convertirse en la tercera fuerza política con el 16% de los votos frente al 13 de Vox. Y Sánchez y Yolanda, el pedroyolandismo, etcétera, etcétera, como hoy escribe Peláez en ABC, no llegan de lejos a tener una mayoría suficiente para gobernar. Incluso Feijóo en solitario podría superarles a ambos.